El gobernador regional, Reinaldo Gilbet Guzmán, anunció que aproximadamente el 15 de octubre estarían comenzando los trabajos de prevención que corresponden al reforzamiento de diques en el Valle del Chira y protección de presas en Suyana. Esto es importante porque de alguna manera permite que tantos frentes de acción que tiene ahora ya el Minagri trabajando, pues de alguna manera los comparta con el gobierno regional de Piura. Por esa parte creo que está bien. Lo que nos preocupa es un poco el tiempo por lo cual tenemos que son dos meses hasta culminar estos trabajos. Gilbet explicó que de esta manera se abrirá otro frente de trabajo, esta vez como gobierno regional, teniendo como ejecutora al proyecto especial Chira Piura para hacer las labores de prevención frente al fenómeno del niño, lo cual forma parte de un primer paquete de actividades, ya que se tiene un segundo paquete que se viene gestionando ante el gobierno central. Tenemos que contratar al constructor, comenzar a trabajar y ellos nos van transfiriendo el dinero conforme avanzamos. Inmediatamente hay un avance, por ejemplo hay que ver maquinaria para esto, empresas, vamos a revisar los fintes técnicos, tenemos nuestra unidad de ejecutora, tienen que revisar los fintes técnicos y comenzar a disponer ya a la contratación en urgencia de estos proyectos. Dentro de los trabajos a ejecutarse se encuentra el reforzamiento del dique 2040 sector 1 en La Huaca por más de un millón de soles, el dique 5052 del sector 2 por 839 mil soles, el dique de Tamarindo y el dique 2060 en el sector 3 en La Huaca por más de 800 mil nuevos soles en el Valle del Chira. Los tres están ubicados en Paita. Gracias. Gracias.